Lleva esto a la oficina de correo. I'm getting the dinner. Estoy preparando la cena. I'll get these drinks. Yo pagaré o yo invitaré estas bebidas. Ve cómo es el verbo get de todos estos ejemplos. Es el verbo get nada más que con distintos significados. Es por eso que te digo que es el comodín del inglés. Ya viste en las anteriores diapositivas que el get tiene muchos significados. Puedes sustituir a muchos verbos. Ahora, adquiere más significados cuando lo utilizamos como phrasal verb. ¿Qué es un phrasal verb? Acuérdense que es la combinación de un verbo con una preposición como estas. Ahora, ¿cómo puedes aprender de todo este vocabulario que surge a partir de estos phrasal verbs? Es decir, de la combinación de estas preposiciones con el verbo get. Bueno, como estrategia, lo que te dije en el otro tutorial de phrasal verbs. Tienes que ayudar a tu mente viendo la relación que existe entre el significado del verbo y el significado de la preposición. En este caso, el get, cuando lo utilicemos en un phrasal verb, va a tener más o menos el significado de movimiento. Entonces, si tú pones get back y empiezas a relacionar que esto es movimiento y esto es hacia atrás, back significa hacia atrás. Entonces, vas a comprender mejor su significado. Get back literalmente dice movimiento hacia atrás. Por lo tanto, entonces, el significado es regresar. Get ahead. Ahead significa adelante. Literalmente nos dice movimiento hacia adelante. Entonces, la combinación de estos dos nos va a dar el significado salir adelante. Y con esto vas a ir ayudando a tu mente a aprenderte todos estos phrasal verbs que son muy comunes de este verbo. A ver, otro ejemplo. A ver, get around. ¿Qué significa around? Alrededor de. Get es movimiento. Literalmente dice movimiento alrededor de. Entonces, cuando haces un movimiento o te mueves alrededor de algo, lo que estás haciendo es evitando eso. Dile eso a tu mente y vas a ver que va a tener mucho mayor sentido. ¿Ok? Entonces, get on, get off, get up, get down, get in, get out, get through, get along, get away, with, get over, get behind, get by, get around, get ahead, get back. Todos estos te implican, y así podríamos decir de cada una de estas preposiciones. Pero bueno, eso es lo que te expliqué en los phrasal verbs. De todos modos, pues tú la puedes checar también con este. Get up es levantarse, es moverse hacia arriba. Get down, moverse hacia abajo o deprimirse. Get in, entrar, movimiento hacia adentro. Get out, salir o escaparse. Te das cuenta, es movimiento hacia afuera y así. ¿Ok? Entonces, apéndetelos de esta manera que te estoy diciendo, para que le sea a tu cerebro más fácil procesar esta información. ¿Sí? Específicamente de los phrasal verbs. Muy bien, con respecto a estos phrasal verbs formados, con el que quiero hacer una aclaración. Aquí lo que estoy poniendo es uno, dos significados de este phrasal verb. Sin embargo, puede haber hasta un tercero, un cuarto y un quinto significado. Ya no lo pongo aquí porque no me alcanzaría el espacio. Pero, créeme que si el verbo solito, ¿qué? Tiene como 20, 30 significados. Ahora, imagínate los significados también que tendría con una preposición. ¿Ok? Aquí estoy poniendo uno de los más comunes. O dos de los más comunes. O el significado que te dé la idea de lo que significa el phrasal verb. ¿Ok? Bueno, eso es una observación. La otra es que, por ejemplo, get on significa abordar o llevarse bien. Y este phrasal verb de get on with es más del inglés británico. Get along with. Este también significa llevarse bien. Ambos significan llevarse bien con alguien. Sin embargo, este get along with, este lo utilizan más en el inglés americano. Hago esa observación porque algunos de ustedes me han estado preguntando y a veces no me da tiempo contestarle a cada uno de ustedes. Pero, bueno, en un tutorial hago esta observación. Muy bien, con respecto a la combinación de verbos y preposiciones, muchas de las preguntas que han hecho a mi canal son las siguientes.